Bueno, cambiamos de tema y volvemos a hablar de la guerra, de lo que está sucediendo en el este y el continente europeo y lamentablemente tenemos que comunicar que hubo un nuevo ataque a Ucrania, a la región de Kramatorsk. Esto se suma a lo que sucedió ya la semana pasada con un bombardeo que fue realmente muy grande, con 81 misiles, obviamente que entraron de manera aérea a diferentes regiones de Ucrania y que causaron muchos muertos y lamentablemente en esta oportunidad también dejaron el saldo de un muerto y de al menos tres heridos tras este nuevo ataque a Ucrania. Esto lo confirmaron las autoridades ucranianas, informaron que un civil murió, una persona transeúnte, un vecino que vivía en su residencia en Kramatorsk y tres también resultaron heridos en este nuevo ataque con misiles rusos en esta ciudad oriental. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agregó que seis bloques residenciales resultaron dañados, en su mayoría obviamente edificios como ven en pantalla, con la gravedad que esto conlleva. Y un video también mostró a rescatistas, a las personas que se acercaron a la región para tratar de auxiliar a las personas que resultaron dañadas. Bueno, se los vio a estos rescatistas cargando un cuerpo en una camilla por una escalera desde un edificio residencial que había quedado gravemente dañado antes de llevárselo a la ambulancia, ¿no? Esto lo que vemos en pantalla es lo que está sucediendo en Ucrania en estos momentos. Hace algunas horas sucedió este nuevo ataque aéreo. Los balcones de una sección del edificio residencial fueron destruidos y muchas ventanas volaron. Fue lo que confirmaron por parte de los bomberos que estuvieron trabajando en la zona. Y este ataque se produjo cuando Zelensky, el presidente ucraniano, había señalado que el futuro de Ucrania dependía del resultado de las batallas en el este, ¿no? Incluso en Bahmut y en sus alrededores. Bahmut, recordamos que se convirtió en el foco de la invasión de Rusia y la lucha de meses, bueno, se convirtió, ¿no? En estos momentos es la batalla de infantería más sangrienta de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente informamos que hace algunas horas falleció un nuevo civil en Ucrania por este ataque.